Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Live. Nos encontramos en Venezuela, en el Parque Nacional Guaraira Repano, mejor conocido como Cerro El Ávila. Y en uno de sus más deliciosos, exclusivos restaurantes, Recobeco, que se encuentra en el poblado de Galipán. Y como siempre a mi lado, para esta rutina de hoy, nuestro instructor personal, Glenn González. ¿Qué vamos a hacer, Glenn? Hola María, hola amigos. Vamos a trabajar ejercicios de balance, resistencia. Vamos a hacer sentadillas o squats, que son muy populares en los ejercicios de aceleración. Así es. Y desarrollan mucha resistencia y flexibilidad. Vamos a hacer primero los squats. Y trabajamos aquí, sentadillas hacia atrás, llevando la cadera, eso es. Ese ejercicio es muy bueno. Subo. Y bajas. Y lo haces acelerándolo. Cuando tengas ya, empiezas a darle más velocidad al movimiento. Aquí puede llegar a quemar entre 500 calorías, más o menos, si lo hace todos los días, entre 3 y 4 series, de 20 a 30 movimientos. ¿Ok? Ok, vamos a trabajar ahora, Mari, balance a una sola pierna. Ok, en ese vas a trabajar el balance. Y vamos a hacer de 3 a 4 series, ¿verdad? De 12 a 20 repeticiones por pierna. Todo va a depender de la resistencia que tenga la persona que realiza este movimiento. Eso es. Ahí hay un trabajo de fuerza y resistencia de caderas y de piernas. Ahora en el otro, separa las piernas, igualito como cuando hicimos el squat. Bajas y vas a extender una de las piernas, vas hacia un lado, vas en movimientos lateralizados. Eso es. Ahí hay un ejercicio de estabilidad. ¿Por qué? Porque la cadena de movimiento es cerrada, estamos apoyando ambos pies hacia el suelo o la base donde estamos. Y hacemos movimientos de elevaciones y extensión a una pierna. Hacemos de 3 a 4 series, de 16 a 30 repeticiones por lado. ¿Ok? Hacemos de 3 a 4 series, de 16 a 30 repeticiones por piernas, vas hacia un lado, 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 vas hacia un lado. Haciendo el ejercicio en la oficina, al llegar a su casa, cuando esté viendo su programa preferido. O gimnasio en lugares acondicionados para ello. pero lo importante es que se tome entre 30 a 35 minutos, una hora, 45 minutos, entre 3 y 4 días a la semana, porque cuando hablamos de actividad física, para ver los resultados, lo que importa es la constancia, sostener la actividad en el tiempo y sumar a ese plan de ejercicio regular, pues también un plan nutricional diseñado para usted por un especialista, no la dieta de Glenn o la mía, y esto lo hará vivir de una mejor manera, por más tiempo, no se trata de estar fit, eso no es lo que perseguimos con nuestras rutinas en cada programa de A Tu Salud Live, se trata de estar en buena forma física para llegar a viejitos independientes y bien parados, con mucha energía. Muchísimas gracias Glenn, continúen con más información para su bienestar aquí en el programa.